Les voy a dar tres minutos para que piensen algo que pueden hacer, para que nos dé tiempo para terminar un poco más. Quiero que crean una actividad. Sé que les he dado poquito tiempo, pero una cosa que me gustaría que alguien hubiera hecho, que en mi clase les digo, háganlo. ¿Qué es lo que dije? Quiero que crean. No way. Quiero que creen. Sí, sí. Y eso me gusta. Si yo hago algo así y los estudiantes o yo veo una cara, le digo, ok, Marisol, ¿qué es lo que pasó? Pues, ma'am, ¿qué? Tenía que haber usado. Y me encanta que me pesquen mis errores, ¿eh? Porque yo le digo, Dios no hizo la perfección. Bueno, casi la hizo conmigo, ¿eh? Pero sí me gusta. Me gusta cuando logran, o que estoy escribiendo yo algo en la pizarra y se me olvida poner tilde. Porque a mí todavía muchos me dicen, ma'am, igual que en high school, ¿eh? La única cosa que les digo es, por favor, una palabra que no quiero que me digan nunca es doctora Montesinos. Le digo, no, porque para mí crea una barrera, ¿eh? Entonces, que me digan señora Montesinos, profesora, maestra, ma'am, que es muy del valle, me parece muy bien. Pero me gusta, porque ¿qué es lo que pasa? En ese momento el estudiante se da cuenta de los errores y los entiende. Ok. Vamos nada más para cerrar y luego si alguien tiene algún comentario que nos queden como cinco minutos para ello. Volviendo a language arts. Ok. So we had language arts in the elementary school. It was semi-forgotten in middle school. It was totally by the wayside in high school. And then we get them at the university. Y ya sea en SLA or heritage, we're talking about adjectives, adverbs, everything. ¿Qué es lo que nos pasa con los estudiantes de herencia? El primer semestre, en una clase de SLA, bien, porque es más comunicación, ¿verdad? Segundo semestre, ya empiezan a ver un poquito de diferencia. Porque ahí ya estamos hablando del pretérito y el imperfecto y los estudiantes que están aprendiendo la lengua lo están entendiendo. Estos niños saben la diferencia, entonces no prestan atención y dicen, bueno, si habló lleva tilde, tuvo lleva tilde porque es pretérito. ¿Ven? No se están fijando. Para el tercer semestre, cuando ya estamos, bueno, nosotros estamos sobre tres, pero estoy hablando sobre una secuencia cuatro semestres. Tercer semestre, que hay mucho subjuntivo e indicativo. Nuestros estudiantes se van perdiendo más. Llegan al cuarto semestre y tienen el agua hasta aquí. Nos pasan Advanced Grammar and Composition y nos parte el alma. ¿Ok? Por eso nuestros cursos de estudiantes de herencias son tan importantes. Porque nosotros buscamos esas cosas que necesitan, todos los que han dicho mis colegas antes de ortografía, de metalingüística, de toda esta estructuración. Eso es lo que ellos necesitan. No necesitan aprender. Mi pantalón es negro. Mi camisa es roja. No lo necesitan, pero necesitan otras cosas que ellos, las cuales hacerlos fuertes en su lengua. Por eso la idea de Language Arts. Why do you think children study Language Arts in the elementary school here? Because they're giving them the foundation for their English. They already speak it, but they need to understand the components of their language. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros.